Muy buenos días y bueno, espero que hayáis pasado una feliz Navidad. Todavía estamos en Navidad, es decir, Navidad va el periodo hasta que hagamos la devolución de los juegos y los juguetes que nos regalen en Reyes. Sí, sí, juguetes, al fin y al cabo, lo que nos regalan son juguetes. Bueno, menos cuando te regalan una corbata, un pijama o alguna mierda de esas. El resto son cositas que nos molan, que queremos que nos hacen felices temporalmente durante un periodo de tiempo. Y yo, personalmente, os digo que con 52 castañas, sí, me gustan ciertos juguetes y cada día son más caros. Por eso necesito ganar más pasta. Aclarado esto, aclaro un punto número dos. El otro día, y bueno, y de vez en cuando siempre sale tal tipo listo, el típico listo. ¡Ay, ay! Que... Vende cursos. Se te da el plumero que vende cursos. A ver, pedazo de bicho. Yo, en su día, le eché cojones y sí decidí a dejar el trabajo tradicional que tenía y dedicarme a lo que me gustaba. Y lo que me gusta es la formación. Y me gusta la formación en los mercados. Y es a lo que me dedico. Ese es mi trabajo. Aparte, me dedico a hacer trading, que también es un trabajo. A ver si os he entrado una puta vez en la puta mollera, que parecéis imbéciles. Hay alguno que parece subnormal, pero es un normal profundo. De verdad. O sea, echarle cojones y dedicaros vosotros a lo que realmente sepáis hacer. Monetizarlo si tenéis huevos. Monetizarlo. Vamos, ya. Vais, 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 vais. Eso es lo que enseño yo a mi gente. A que gane dinero. Punto o pelota. El que quiera, que se apunte. Y además es el último puto día. Quedan dos plazas. Dos. Dos plazas. De diez que saque el otro día. Dos. El que quiera, que las coja. El que no, que siga llorando. ¿Vale? Y sigue diciendo, ¡ay, mira lo que hace este! Porque tú no tienes huevos para hacerlo. Todo el mundo. Yo soy de los que opinan que todo el mundo vale para algo. Todo el mundo sabe hacer algo y sabe hacer algo muy bien. Algo que los demás no tenemos ni puta idea de hacer. Pues eso es lo que tú tienes que ir y monetizar. Claro, si tienes huevos. Que no los tienes. Porque prefieres estar esperando tu nominita de fin de mes, tocándote los huevos en tu trabajo y llorando que si tienes un jefe que mira el tonto de mi jefe que se ha comprado un Mercedes y mira el tonto de mi jefe y el caosoplón que se ha comprado mientras yo estoy aquí haciendo el gilipollas. Pues sigue haciendo el tonto, de verdad. Sigue haciendo el tonto. Y eso es lo que vas a tener. En fin, vamos a lo importante, que es ese ETF que estamos esperando. La SEC ha dado hasta el día 29 de diciembre para que se presenten las últimas enmiendas y aclarar quiénes van a ser, esperemos que antes del día 10. Si no es antes del día 10 y piden un último plazo legal por algún motivo, estaría muy muy bien. A mí me encantaría. Por el bajón que daría el mercado, simplemente. Sería un bajón muy rápido, una subida de nube y estaría bastante bien, ¿vale? Entonces, bueno, últimos días para probar eso, igual que tenemos los últimos días para aprovechar, por un lado, la oferta, curso de trading, ahí lo tenéis, porque cambia, ya sabéis que cambia y el mínimo va a ser el precio que habéis tachado. Ese va a ser el mínimo a partir de enero, entre otras cosas. Y el curso de Galician Chain, ¿vale? Este no es mío, este es mi tercero, pero creo que es el mejor regalo barato que os podéis hacer, barato, casi regalado, que os podéis hacer estas navidades. Esta oferta la tienen hasta el día 8 de enero, si no me equivoco. Entonces tenéis que ir al link que tenéis aquí debajo en la descripción y poner este, CryptoNewsTVCurso, ¿vale? Que es mi código con el cual os van a dar la beca a este precio. Y a correr, de verdad. Si yo os digo que vale la pena, de verdad, es porque vale la pena. Si no, no os lo diría. Bien, dicho esto, ¿qué pasa? ETF de Bitcoin en el contrato podría eclipsar a todos los ETP, todas esas salidas de Crypto. Sí, sí y no. Lo podría hacer durante un tiempo. Hay muchos ahora que están ahí llorando, que sí tal, que sí cual. Bueno, yo creo que en principio puede haber una mini fiebre y mucho del dinero que, bueno, pues que podía ir destinado a las altcoins, vale, o a otros proyectos cripto, pues podrían eficientemente desviarse a un mercado, entre comillas, más seguro. Sí, pero estamos hablando del mercado de los gordos, de verdad. ¿Vale? Lo que va a producir esto es que mucho dinero vaya directamente a Bitcoin, que no compren el... Hay mucha gente que está esperando a comprar Bitcoin, ¿vale? Para ver que realmente se aprueba un ETF de Bitcoin. Les va a dar tranquilidad y van a comprar directamente Bitcoin. ¿Qué significa eso? Que en cuanto vean cómo se mueven las altcoins, también van a meter dinerito en altcoins. Sea mucho o sea poco. Pensad en vosotros mismos. Yo entro en el mercado, atraído por Bitcoin, porque, bueno, ya parece ser que esto es la leche, y de repente empiezo a ver en el mercado cómo se mueven las altcoins y los pepinazos que meten. No voy a meter una parte pequeñita, aunque solo sea por probar y luego la pierda en altcoins, pues multiplicar eso por millones de personas, ¿vale? Y eso es lo que producirá. Pero sí que es cierto que al principio, pues bueno, puede haber un pequeño frenazo, ya está. Bueno, importante sobre MEXC, el exchange este que, bueno, tanto ha crecido en tan poco tiempo. Hay mucha gente quejándose con él, que si aquí me han cogelado, que si no sé qué, no sé cuánto. Ellos dicen que, bueno, que están cumpliendo con sus condiciones de servicio. Vaya, usted a saber, no sé cómo estará actualizado todo el tema, pero yo es que estos exchanges, pues no, no, yo hasta que un exchange no llevo bastante tiempo en el mercado, bueno. Sobre el peligro de los exchanges, tener en cuenta exchanges y muchas casas, ahora mismo que puede haber de intercambio, de custodia, y muchas que van a estar saliendo, durante el periodo de alcista no creo que tengan problemas, ¿vale? Reales, de verdad. Pero cuando llegue el kip de invierno nuevamente, cuando el mercado vuelva a retroceder, ahí es donde mueren muchas de ellas, y ahí es donde hay que tener cuidado, y ahí es donde hay que estar en el exchange de confianza. Entonces, si tú tienes un exchange de confianza que funciona, y lo abandonas por mierdi exchange, porque te hacen regalitos y tienes muchos objetos brillantes, lo único que vas a lograr va a ser es que el exchange de confianza, el que funciona bien, al final pues tenga que cerrar. De verdad, o sea, este es... Yo entiendo que, bueno, pues que en cierto modo vamos persiguiendo el dinero, pero las gilipolleces de verdad, ¿no? Ahorrar o hablar, porque lo único que vais a ganar es que en el kip de invierno se vaya el dinero a la mierda. Vosotros veréis. En fin, respecto a... Aquí lo tengo. Este es el que yo quería ver. ¿Bitcoin puede alcanzar los 50k en esta última semana? A ver, ¿por poder? Podría, evidentemente. Ya hemos visto en varias ocasiones como en muy poquito tiempo ha metido un pepinazo importante. Hoy está recortando un poco, le hace falta, es necesario. Después de estos días ha habido rallies, ha habido rallies de Solana, por ejemplo, que deberán recortar un poco porque han estado muy, muy enchufados. Entonces, bueno, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta y la respuesta para mí es sí. Es sí. Sí puede alcanzar los 50.000 dólares antes del final de año o, como poco, a lo largo de la primera semana de enero. Bueno, pues a partir de ahí, en esos 15 días, como quien dice, como quien dice, no, que nos quedan para la aprobación del ETF, supuesta aprobación del ETF, en la noticia que nos diga el camino que llevan esos ETF, bueno, pues podría ese FOMO generar que Bitcoin llegue a 50.000, ¿vale? Ya vimos el otro día esa gráfica en que incluso nos llevaba, podía llevar hasta 58.000 y luego meterse una opción importante de los que a nosotros nos gustan. Así que, bueno, ahí lo tenéis y luego ya cada uno en base a eso que vaya decidiendo lo que quiere. En fin, el SP500, ¿qué pasa con el SP500? Pues que está otra vez arriba, está en verde, la preapertura, bueno, la apertura, los futuros están ahí tirando al alza, así que, bueno, pues bienvenido sea, así que al final todo lo que sea subir no le vamos a poner ninguna pegada. En cuanto a Bitcoin, de momento tiene un día de retroceso, ha tenido, bueno, pues el día 25, día 24, día 23, ahí ha estado, tiki, 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 ayer sí que se recuperó un poco, pero bueno, ahí sigue cayendo, bueno, algo que es totalmente normal, generará ese doble techito y bajaremos antes, lo que yo dije el otro día, ¿no? Antes de acercarnos más a la noticia para luego irnos mucho más arriba, puede ser, si caemos y cogemos dinerito, dinerito que bueno, pues veis que el volumen estaba un poquito dejado de la mano de Dios y hoy ya empieza a subir, ¿vale? Hoy ya estamos a, todavía no llegamos, mediodía, ¿vale? los días anteriores, algo lógico, algo normal, ¿vale? Normalito, bien, pues vamos a ver cómo se sigue defendiendo, bien, dicho esto, volvemos a, aquí, bueno, por aquí, por aquí quería ver esto, bueno, la línea de tendencia de los Illuminati, ¿vale? Esta principal, iniciada, vamos a seguir, a este ritmo subiendo, mentira, falsa, todo, una trola de cojones, bueno, pues, ¿qué ha hecho? De momento, la parte superior del TP2, viene, pierde, busca dinerito debajo, se va a este mínimo que hizo anteriormente y empieza a rebotar, vamos a ver si lo pierde en favor del siguiente, que sería lo suyo, que es bajarse por lo menos a 40,800, por lo menos, ya veremos a ver, si tiene, bueno, si tiene ganas de hacer algo decente o va a seguir tonteando por la parte superior. En cuanto a la dominancia, perdón, el total, importante, 1.6 lo sigue respetando, ¿vale? Como está bajando bastante Bitcoin, alguna altcoin también se va a resentir, es normal. Este rally, esta subidita, que es el llamado rally de Navidad, ¿vale? Que fijaros, aquí un 2.62 más, un 7% más, está muy bien. Pues oye, ahora hay que recortar, hay que volver atrás, posiblemente, la zona del 1.56 no sirva de soporte, si no, la del 1.50, que para mí es la zona clave a no perder, así que muy bien por esa parte. La dominancia sigue cayendo, esto es bueno, esto es muy bueno. Es bueno en base a varias cosas, vamos al seguimiento principal aquí abajo para que veamos dónde está. Veis que esa dominancia que está perdiendo Bitcoin, sabemos que parte se está yendo a muchas altcoins, ¿vale? fijaros como USDT casi un 2%, USC casi un 2% también de dominancia del mercado. Ojo, cada uno de ellos, esto sin contar DAI, sin contar otras stablecoins, ¿vale? Y ahí está, están recogiendo, recogiendo esa dominancia, es decir, la pasta no sale del ecosistema, la pasta está quedando, ¿vale? Esto es súper importante de ver. Vamos a ver si ahora en esta zona le da por rebotar o seguir cayendo un poquito más que estaría bastante bien. Por otra parte el dólar index de momento está paradito, perdió la línea de tendencia principal que tenemos aquí, ahí está, tonteando, tiene que ver este punto de confluencia, creo yo, para intentar de alguna forma rebotar o a la zona horizontal. Anda, mira, melos, melos, otra de las que tengo, yo estoy en segunda compra, ¿por qué? Porque este cierre que hay aquí, ¿dónde está? Vamos a ponerlo aquí, este cierre que veis aquí, ¿vale? Junto con estas zonas, toda esta zona de máximos, ¿vale? Para mí es la zona de segunda compra, ¿vale? Yo ya he hecho una, dos. ¿Dónde está la tercera? Yo creo que está bastante claro, ¿vale? Estas son cosas que suelo hacer en otro, en el canal VIP, ¿vale? Pero bueno, de momento, de vez en cuando hay que decirle algo a la bestia, a la bestia. Entonces, ahí tenemos, ¿vale? Compra uno y a partir de aquí, si pulsamos la tecla control, pinchamos y arrastramos, ¿Veis? No sale el circulito, compra dos, compra tres. Ya sabéis, uno, dos y tres, la picadora Molinex, siempre un poquito más arriba, ¿vale? De las zonas. Yo la zona la tenía bastante clara en ese aspecto, aquí no hay más tutía. Ahora, si se nos termina de venir abajo, que sería perfecto, yo no voy a comprar en 0,20 justos, ¿vale? Voy a comprar un poquitito más arriba, en la zona de 0,20,50, 0,20,60, ¿vale? Más o menos. A partir de ahí, ya cada uno que decida dónde quiere, dónde no quiere. Ahora sí voy a perseguirle un poquito, voy a estar un poco más atento a él, porque yo las compras las tengo dejadas, pero no sé en qué punto va a rebotar, porque a mí la zona de los 0,21,7, 0,21,6, más o menos, me parece que son bastante adecuadas para rebotar por los cierres que tiene bastantes cierres en ese punto, ¿vale? De hace poco. Entonces, bueno, creo que es interesante. El rebote, pues fijaros, ya no digo más abajo desde donde estamos en este momento, ¿vale? De la línea verde, teniendo en cuenta que hemos comprado uno y dos, que evidentemente aquí compramos el doble que arriba, bueno, pues más o menos para ver un poco dónde podemos estar, para volver a máximos, ¿vale? A esas zonas de cierres, más o menos aquí, sería un 75%, y la parte superior prácticamente, bueno, arriba más de un 100%, pero no hay que ser ventajista tampoco, ¿no? Yo creo que una zona de parada, un 75%, está bastante bien. Bueno, pues es un trade que me apetecía, me apetecía bastante. Entonces, ¿qué hago? Metes 10, metes 20, metes 30, ¿sí? Yo es así como lo hago, es así como os lo enseño y es así como lo digo siempre. En estos casos, ¿vale? Hay otros casos, por ejemplo, en futuros, una y dos, nada más. Para una entrada en futuro la tengo que tener más clara, pero esto es spot, es nada de futuros, a ver qué hacéis, que estéis como una regadera. Entonces, un 100, 200, 300, 10, 20, 30, ¿vale? En esa proporción. Lo que yo meta aquí, meto el doble aquí, meto el doble de la anterior, aquí. Bueno, la suma de los dos en realidad, ¿vale? Meto la suma de los dos en la tercera. Así que, ahí lo tenéis. Bien, en cuanto al resto de altcoins, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo se ha empezado después de la Navidad? Los library kits, vale, no hay que, ¿cacota? ¿cacota? Nord, cayendo un 8,70, PIR un 8%, bueno, PIR lo bueno que tiene es que como ha superado toda esta zona de acumulación que tenía, que ha sido, es brutal, ¿vale? Bueno, sube, consolida perfectamente, sube, bueno, y se ha pegado contra la misma resistencia que tiene en toda esta zona, un apoyo, otro apoyo, otro apoyo, antes de la pérdida principal, bueno, pues es lógico, pero muy bien, toda esta acumulación que ha generado aquí, previo, intentar atacar esa zona, vale, pues de momento le escupe, bueno, ya subirá, cadena un 7,78, después de la aventura que se pegó, era lo lógico, normal, ¿vale? En la zona debe de estar consolidando, ahora, si no, se vuelve otra vez a la zona de antigua zona de resistencia, vamos a pulsarle, vamos a ponerle como zona de soporte, que es lo que es, ay, ahí está, Flow Ordi, 7,39, ahí, bueno, pues de momento, intentando salir a alza, ya sabéis que el Ordi X este que ha salido nuevo se ha ido a cero, o sea, ojo con las tonterías, que luego pasa lo que pasa, OGN, Gala Games, 6,89, sigue con su trabajo de hormiguita, ¿veis? Pim pam, 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 pero a lo tonto, a lo tonto, sigue escalando, sube, sube que te llevo, Melos que la acabamos de ver, Injected, 6,67, bien, por fin parece que quiere corregir, a ver si conseguimos que, bueno, pues toda esta sobreventa caiga, caiga al menos al 50%, y bueno, puede decidir qué hacer con nuestro dinerito respecto a Injected, Solana, Solana, bueno, estaba aquí, vamos a verla también, que está en Mendozki, está en Carterovski, ¿vale? Se ha ido a las 120 y tantos, 125, ¿no? Por ahí subió, 126, 36 de high, ¿vale? Entonces, bueno, ahora está en 114, creo que debe de retroceder bastante más, al menos rondar la zona de 100, ¿vale? Quizás se vaya más abajo, sí, por supuesto, ¿vale? Esto no debemos de diseñarlo nunca, pero ahora para hacer un dibujo más o menos de este tipo, ¿vale? Pues tendrá que venirse más o menos a la zona de 98, 100, que entrar un poquito a la zona, acumular, pero está tremenda, está potente, y tener ya, llevo muchos meses diciendo Solana, a pesar de que mucha gente no le guste, diga lo que digan, los pelos del culo abrigan, y cuando los pelos del culo abrigan, pues al final lo que resulta es que las empresas y todo el ecosistema que está apoyando Solana pone los huevos encima de la mesa, y fijaros, pues ahí estamos, ¿vale? Pasa lo mismo con, por ejemplo, con, lo diré, por Dios, qué malo soy yo para los nombres, a ver si lo veo por aquí, ya estoy, ya está bien, con los perritos, joder, la meme, la Shiba, coño, ¿veis? como soy muy malo, pues con Shiba, Shiba, no tiene ese apoyo, tiene un poco empresarial, muy poquito, pero sobre todo es un apoyo de una comunidad tremenda, brutal, que lo ha seguido durante mucho tiempo, entonces eso igual va a hacer, hacer exactamente el mismo trabajo, ¿vale? Rune también baja un 5,5%, HTR, buena cosa, 5,76, fijaros cómo llegó a la zona que teníamos marcada, ¿vale? Como todas estas resistencias, todas estas resistencias, pues ha llegado y se viene atrás, es algo totalmente lógico, vamos a ver si llega a la zona de soporte, a 0,7 para comprarla, y para arriba, eso ya el que quiera, claro, evidentemente, Rune también lo tenemos ahí retrocediendo un poquito, a ver cómo, cómo sigue, Tita, tres cuerdas de lo mismo, 6,0 y pico, pero después de la subida que tiene, pues eso, subidón, consolidación, subida, consolido, siempre por encima de la resistencia, perfecto, o sea que muy, muy bien, lo están haciendo fantásticamente bien, Polis, fijaros que ayer está, está, está dentro de un margen, es decir, no caigo a la zona de soporte, pero tampoco me voy a la, está un poco en tierra de nadie, ¿no? Pero fijaros cómo el tirachina se ha recargado, está por encima del 50% de RSI, ahora la cuestión es, ¿lo va a perder o va a meter otro tirón? ¿Vale? Esa es la cuestión, ahora mismo depende de cómo se vea el mercado, lo digo, lo dicho es, tenemos el día 29, han dicho, tres días para tener la SEC, todas esas, bueno, los documentos que tienen que terminar de presentar las empresas, y en breve decisión, o sea que, bueno, pues ahí está, cuando lo piden es por algo, bien, esto en cuanto a las que pierden, y en cuanto a las que tenemos en beneficio, PERP, 55%, bueno, lo habíamos dicho en los 20, pues me he colado, me he colado, señores, se nos ha ido a 1,70, ¿vale? o sea que muy bien, señores, este máximo que hubo aquí, pues fijaros, justo ahí se ha ido, PLAS, 1,70 y pico, maravilloso, ahora, bueno, retrocede, y lo lógico es que retroceda para acumular en esta zona de 1, 2 y 3 máximos que hizo potentes, pues ahí, ¿vale? BAKE, 21%, otra, ¿vale? que sigue su camino, va a su rollo, SLK, 15,66, zona de resistencia, ¿veis? ya estaba clara, clarísima, apoyo importante, apoyo y resistencia, 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 bueno, pues toque ahí, ¿vale? ahí está, ahora lo que deberías acumular en la zona verde, o por encima, o en la misma zona verde, o por encima, ¿vale? es lo que buscamos en estos casos, RIO, 8,30 al alza, venga, otra de las que están en cartera, se ha llegado a la zona de soporte, más o menos lógica de lo que era dentro de esa bandera que estaba haciendo, y empieza a rebotar, es probable que podamos verlo un poquito más abajo, ¿vale? esto es algo normal, así que hay que siga, farm, QNT, Cirrus, NS, IOTX, 6,90, muy bien, lo que ha sido una resistencia, me vengo abajo, recojo dinerito, vuelvo a tocar, la paso y me apoyo en ella, para intentar rebotar, y consolidar el movimiento por encima de la resistencia, de los 0,49, perfecto, es que es una zona muy importante, por los apoyos importantes históricos que ha tenido, ¿vale? Entonces, muy, muy bien, DAG, cosa buena también, 7%, consolidando por encima de la zona de resistencia, lo hace muy, muy bien, ¿qué más tenemos? Bueno, los cortos de Bitcoin que hoy suben un poquitito, ahí andan, intentando, después de la compresión que tienen en la zona, intentando romper la línea de tendencia, bueno, pues cuando ya salgan, es curioso, ¿no? Es decir, joder, tú has tirado una línea, y los cabrones un día, otro día, otro día, otro día, están ahí dentro, y cada vez se comprime más, hasta que al final rompan, ¿vale? Ni más ni menos, ni más ni menos, ay, cake, ay, el caque, ay, el caque, mira, joder, a la línea, clavadito, tres, ya estamos ahí en tres, ¿qué le iba a decir, eh? Cuando estaba aquí y todo el mundo en uno, llorando, pues ya están tres, joder, la leche, bueno, entra en zona muy importante de resistencia, ahí deberá de consolidar muy, muy bien el movimiento durante un tiempo, y a partir de ahí, bueno, pues intentar seguir a la alza, que es lo que, es el objetivo que tiene, las líneas también andan por ahí, Niar, cosa buena también, Niar, el Tero B tiene ahí, fijaros, como ha roto la parte baja, la parte intermedia, y está la parte superior de ese movimiento de las altcoins, objetivo a los seis, y ahí sigue, y sigue, y sigue, y sigue muy, muy bien, alpaca, SANG, 5%, va lo tonto, lo tonto, vale, SANG va llegando al objetivo, al primer objetivo que tiene para ser interesante, como todas las altcoins, Pues va un poquito por detrás, a ver, ha sufrido bastante, así que bueno, ahí sigue, Hero, Cell, Engine Coin, Rose, otro 3% al alza, en la zona de resistencia, intentando llamar a esa puerta del infierno, knocking on heaven's door, ay, Dios mío, así que bueno, van muy bien, van muy bien, la verdad es que, a pesar de los pesares, Naka Games, también, Nakatomo, Nakatomo, no Nakamoto, yo digo, el Nakatomo por el Nakatomi, Nakatomi, las torres Nakatomi, venga, pues entonces, ha hecho de momento su retroceso, quizás siga, vale, yo lo tengo aquí, mi línea roja marcada, pero bueno, creo que está en zona interesante, sí, zona interesante, muy muy bien, lo está haciendo muy muy bien, y bueno, fijaros como, el RSI, tocó en una zona, tocó en otra zona, bueno, pues se ha acercado, bastante, vale, está peleando en la zona del 50%, con esa línea de tendencia ascendente, y los próximos días, nos pueden dar, alguna alegría interesante, bueno, ya no me rollo más, si tienes alguna petición, la vemos esta tarde, Bitcoin de momento, vamos a ponernos en rango de 4 horas, que es más interesante, a ver esta, esta velita, como, como termina, lo veremos a ver si, sigue sangrando a la baja, yo creo que debería, vale, lo ideal es que, que vaya más abajo, porque si no se puede asfixiar bastante, y no nos interesa, vale, podemos decir, y decir, ah, que guay, a ver si, se aprueban los ETFs, cae, se mete un castañazo, no nos interesa que el castañazo sea, tan potente, y tan rápido, porque entonces, no va a llegar donde debe de llegar, esa es la historia, vale, así que, bueno, chicos, chicas, lo digo siempre, invertir como chacote, la guarda liquidez, esta tarde nos vemos, y que la paciencia os acompañe, chao, chao. lauce, chicas, etcétera.